¿Cómo se siente la competencia prácticamente? Bueno, sí, hay mucha competencia y somos 26 jugadores y solo viajan 20, a pesar de que estamos peleando por ese campo, es una competencia sana, todos nos apoyamos, si alguien se equivoca todos nos respaldamos, entonces es bonito porque uno se siente bien, ya es el cuerpo técnico el que definirá los 20 que viajan. Bueno, es un equipo muy fuerte, aguerrido, entonces tenemos que estar preparados a que vamos a ir a jugar y no va a ser fácil, va a ser un partido muy difícil tanto allá como acá, ya sabemos el estilo de juego de ellos y nosotros tenemos que ir a hacerlo de nosotros, ya los profes se encargaron de eso, a explicarnos todo, entonces creo que ya también mucho está en nosotros en lo que vayamos a hacer allá. Lo más lindo para un jugador es representar a su país y más cuando ya se juega por algo, por algo clasificatorio, entonces ahora hablo todo, si me toca jugar, tratar de dar lo mejor de mí para representar a mi país. Venías de tener también convocatorios con la selección mayor, ¿eso te llena también de confianza para asumir esta Prolímpica? Sí, bueno, yo creo que tener la confianza del profe Douglas, del profe Gustavo, es algo que me llena de felicidad porque así un jugador que tiene confianza se siente mejor en el terreno de juego, entonces ahora lo que trato es de hacer lo que el profe me pide y hacerlo en el terreno de juego. Bueno, Ronaldo, el reto, el reto de empezar con la selección Prolímpica, un sueño de unos olímpicos, ¿verdad? Para vos personalmente que tal vez te hace falta eso de divisiones menores, de estar, no estuviste en un mundial, pero estar tal vez en un olímpico. Sí, bueno, yo creo que como vos lo decís, no pude ir al mundial sub-20, pero ahora tengo la oportunidad de poder ir a un preolímpico, yo creo que tenemos muy buen equipo para ir al preolímpico, entonces ahora pasar esta fase contra Guatemala y tratar de llegar al preolímpico. ¿Cuánto le ha ayudado a un jugador como vos, joven, que está creciendo en el fútbol profesional, haber tenido convocatorios en la selección mayor? Sí, bueno, el hecho de compartir con jugadores de esa calidad como Braya, Celso, Joel, es importante porque así llegas acá con los jugadores que son de tu edad y te sentís bien, te sentís con confianza, entonces yo siempre que tengo un llamado a la selección mayor trato de aprovecharlo al máximo para cuando me toque ir a mi club o estar en la selección preolímpica, tratar de dar los matos. ¿Qué les ha dicho el profesor que quiere de ustedes para estos dos juegos tan importantes contra Guatemala? Bueno, que tengamos clara la idea, que tengamos el balón, que tratemos de atacar y también de meter goles, porque eso, bueno, el miércoles hicimos cuatro goles, yo creo que es una buena cantidad de goles, pero el profesor quiere más, quiere que lleguemos más al área, que tengamos más la pelota y eso es lo que trabajamos día a día.